Tengo la esperanza de que te besaré En el más vago sueño yo te amaré Siempre a cada segundo te recordaré He planeado estrategias para decir que te quiero He buscado mil maneras pero nunca me atrevo ¿Sabes? Siento que vuelo y me caigo de momento Me da temor expresarte lo que siento, ¿cierto?